Muy bienvenidos a Noticias al Día, a cualquier hora que usted nos visite, tarde, mañana o noche. Sean bienvenidos. Hoy por la mañana, en nuestro programa Opinión Pública, le dimos a la sociedad dos noticias, una buena y una mala. La buena es que se iba Jaime Enríquez de la Dirección de Transporte Público. Y ahí les va la mala. Les dijimos, cosa que causó hasta cierta hilaridad entre algunos que nos escuchaban. La buena es que se va Jaime Enríquez. La mala es que llega Gustavo Morales, el ratón vaquero. ¿Se acuerdan? De triste memoria, cuando Patricio Martínez era gobernador del Estado y le concedió la confianza para que estuviera en tránsito y creara una de las causas mayores de corrupción en la Dirección de Tránsito y Transporte de la que no se han podido sacudir todavía los que han entrado y salido de esta dependencia. El problema del transporte no está ni en la CTC que opera el videobus, ni en las líneas alimentadoras. El asunto del transporte, el grueso, está en las carreteras, está en el paso por las ciudades de camiones cargados con arena, grava o cualquier producto para construcción. Y los trailers y los camiones de carga y los menonitas que llevan alguna carga para sus respectivos campos donde habitan. Y el problema está por considerar o para considerar que el Secretario General de Gobierno, en lugar de hacerle un favor a su gobernador, que ha tenido una imagen muy desgastada, le hace un gran daño con pagar las facturas y los compromisos durante la campaña o durante las campañas políticas. Ni hablar, cada quien hace lo que quiere y lo que puede para ganarse o para, bueno, para ganarse el prestigio o el desprestigio. Ahí está ahora Gustavo Morales, al frente de una dirección de transporte, donde, si es inteligente, tendrá que hacer un papel excelente para que la sociedad encuentre una respuesta a su muy grande y muy sentida acción de protesta y de desengaño por la cuestión del biobús y además por la cuestión del transporte público, no solamente en Chihuahua, sino en la frontera de Ciudad Juárez. Ahí se lo dejamos a su consideración. Gustavo Morales, la mala noticia en transporte, salió Jaime Enríquez y salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Gracias por su compañía, por su visita a Noticias al Día.